Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Y pienso antes de mí porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú eres